La cantidad de plástico que nosotros descartamos y a partir de eso como que nos dijeron bueno hay una solución para hacer esto y a la que les guste podría ser las botellas las eco, los eco ladrillos y a partir de eso como que las chicas y todas en realidad fuimos como que empezando a hacer eco ladrillos de a poco y nos terminó gustando y terminó casi todo el club todo, todo y bueno y hacía poquito lo fuimos llevando a Recifes y a los distintos clubes Lo de la tribuna surgió porque no teníamos ninguna digamos entonces justo se dio para bueno cuando jugábamos los partidos donde nos veían nuestros padres o quien nos quiera ver y bueno en su mayoría se traían sus sillas, sus reposeras pero no había algo del club para que ellos vengan y se sienten y bueno y surgió esa idea como algo más primordial Entonces nos pareció una buena forma de forma rentable y ayudando al ambiente hacer unas tribunas para la comodidad de la gente que nos quiere venir a apoyar y a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!